Hoy en Squadmaster te explico más de 15 cosas que quizás no sabías y te ayudarán a conseguir más recompensas y ganar más partidas fácilmente. Empezaremos por cosas que son más sencillas de saber e iremos complicándola a ver cuántas te sabes. No uses el boost para correr de forma normal por el mapa. No tengas prisa, pues hay bastante tiempo mientras estás jugando, pues esto te servirá después para poder correr detrás del enemigo o huir en el momento adecuado. Además, el mismo boost que no uses para correr podrás usarlo estando parado para atacar más rápido, pudiendo marcar la diferencia en el combate. Vencer a un equipo rival o a un jefe de zona te brindará una llave gratuita para abrir un cofre 100% seguro y gratis. Pero también hay un porcentaje mínimo de que las cajas o algunos enemigos puedan darte otra llave gratuita en partida. No te guardes los hechizos, úsalos cuanto antes mejor. No solo porque habrá bastantes por el mapa, sino porque te permitirá desbloquear antes nuevos hechizos y mucho más rápido. Si en tu mapa de espera ves que un personaje brilla, clicando en él podrás obtener oro gratuito. Además, me sorprende de que esto que voy a decir muchos jugadores no lo conocen al principio, pero hay tres elementos aleatorios que aparecen ahora mismo en el mapa. El mago para darte un hechizo a cambio de oro o que juegues X número de hechizos, tara para darte misiones especiales que te darán bastantes recompensas extra y tu cofre gratis diario en el centro del mapa brillando. Además, este cofre te dará oro y personajes. Puedes cancelar cualquier hechizo arrastrándolo fuera del área de efecto del propio hechizo. El máximo de oro que te cuesta abrir un cofre es de 50 monedas de oro. Pero nunca va a pasar ese coste, independientemente de que tengas megafusiones, unidades de fusión o unidades normales. Hablando de oro, úsalo para obtener tickets y mantener tu racha de victorias. Pero cuidado, cuando la racha de victorias exceda los 4.000-5.000 de oro, puede no llegar a ser rentable, así que piénsalo bien. Conocer bien los modos de juego de cada mundo hará que puedas plantear una mejor ventaja. Por ejemplo, en Turbo Sago Go, coger al pollo que da más velocidad no tiene mucho sentido. O en personajes doble o fusión directa, empezar con el duende te puede dar una ventaja bastante abrumadora. Si no sabes bien qué hace un personaje o quieres probarlo, además de leer lo que hace en el apartado de Squad, podrás darle a esa pequeña Diana para probarlo en el menú práctica. Las llaves y el dado son objetos que se gastan al usarlo, por lo que te recomiendo usarlo en situaciones de ventaja o que realmente puedan marcar una diferencia. Lo mismo se aplica a las mega unidades. No acumules tickets. Si tienes exceso de tickets, es decir, más de 3, no vas a poder ir consiguiendo y desbloqueando lo que te dan gratis cada 2 horas y media. Por lo que mi consejo es que los gastes todos y que nunca tengas más de 2, pudiendo así sacarle más ventaja a todos esos tickets gratuitos. Cuando te salga una mega evolución, recuerda que puedes no seleccionarla clicando en el cofre pequeñito de la parte superior derecha de la pantalla. Jugando con amigos, también podrás completar las misiones y conseguir cofres. Así que aprovéchalo bien. Yo no tengo amigos con los que jugar. Las ofertas en tienda de personajes por más de 100.000 de oro no son nada rentables. Espérate a conseguir ese personaje en cofres. A no ser que te sube el oro, porque si lo estás comprando con money y no estás utilizando el código SAMULIMALIMON a partir del día 29 de mayo, dislike para ti. Si no tienes a Mavis o a Greg para poder conseguir zanahorias o cortar árboles, utiliza una bomba y destrozalos, pues te darán gemas y oro. Por último, y no por ello menos importante, no tengas prisa por desbloquear los siguientes mundos. Céntrate en subir de nivel a tus personajes, pues las evoluciones van a marcar esa mínima diferencia para ganar la partida. Déjame en los comentarios cuántos de todos estos consejos conocías, si los conocías todos o si me he dejado alguno en la recámara. Déjame en tus comentarios si te conocías alguno de ellos, si no te conocías alguno, te conocías todos o cualquier cosa que me quieras comentar. Aquí en la comunidad de Lima Limoniers, como diría el buen Benny, es todo bienvenido. Y dime qué tal te lo estás pasando jugando Squad Buster. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.